Un albañil cayó accidentalmente de una obra en construcción en la ciudad de San Lorenzo y milagrosamente sobrevivió y... ¿qué tipo de golpes tuvo? Porque salir ileso de una cuestión como esta, de verdad una cuestión milagrosa, Iván. ¿Qué pasó? Estamos viendo en verdad la escena de un milagro. Es un albañil que trabaja en esta obra en construcción ubicada en la zona de Lotehuazú, ciudad de San Lorenzo. Ustedes pueden ver que él caminaba lo que correspondería ya a un tercer piso. Camina sobre estas maderas que se instalan en esta obra de construcción y aparentemente pierde el equilibrio. No sabemos también si algo se rompe allí en la zona de altura en la que él se encontraba y cae sobre este montículo de piedras trituradas y arena lavada y esto de alguna manera amortigua la caída produciéndose el milagro porque resulta que este albañil quedó prácticamente sin lesiones. Eso según la policía que al recibir este video va hasta el sitio a realizar las averiguaciones porque no han tenido reporte alguno. Esto ocurría, les decía, en la zona de San Felipe y Abelino Martínez. Esta zona conocida como Lotehuazú de la ciudad de San Lorenzo preguntan a los vecinos de esta obra en construcción qué fue lo que pasó y mencionan que efectivamente eso ocurrió y que habían visto incluso ya este albañil que regresó a trabajar a este sitio por lo que se confirma que efectivamente ocurrió un milagro y nada pasó con él tras esta caída que pudo haber sido una verdadera tragedia. Así que caída, brutal golpe quizás, pero milagro porque este albañil volvió a trabajar al día siguiente. Gracias.